Y el Gobierno Nacional dejó con el problema a los departamentos fronterizos con la carga de los militares venezolanos que desertaron de su país. La ley le prohíbe a la gobernación de Arauca invertir recursos con la población migrante. El Gobierno Nacional ha dejado solo los departamentos de frontera donde han desertado a los militares venezolanos huyéndole a la dictadura del régimen de Nicolás Maduro. En el departamento de Arauca permanecen más de 50 uniformados. Los militares de nacionalidad venezolana no podrán tomarse las instalaciones de la gobernación de Arauca. Me abrieron una investigación en el sentido de que si se llega a perder un documento yo soy responsable de la guardia de cada uno de los documentos que se pueden tomar, de la custodia. Entonces por eso hay una orden que ustedes vieron ahora para entrar hay que hacer unos controles. No, eso no es de tomarlo, ni se les ocurra. Con todo respeto me llegan a hacer eso y tengo que obrar como me corresponde porque eso es un delito y si bien yo he sido respetuoso con las marchas y con todas las manifestaciones de todo el cual y a veces nunca he reprimido ninguna, pero se los advierto, si me llegan a meter a la gobernación, el primero que va a obligar a sacarlo como corresponde es el gobernador de Arauca. Esa amenaza no se la puedo tolerar a nadie. Según el primer mandatario, los araucanos en el departamento de Arauca están albergados a más de 50 militares con su familia. Con su familia están más de 100, no sé cuántos están en este momento, hay más de 100 con su familia, son 51, 52, 53 militares, pero vuelvo a insistir, una cosa es una cosa de actos humanitarios, otra cosa es que ya se trasladen a vías de hechos, me llegan a hacer eso, ni siquiera, yo he sido muy tolerante y ayudaba a la parte humanitaria, pero una cosa es que yo no tengo responsabilidad, porque finalmente entonces si yo llego a invertir dinero en cosas que no me corresponde, entro en un peculado, el primero que va para la calle se llama Ricardo Alvarado, ni siquiera lo puedo hacer, por eso hoy simplemente propicié y le pedí al secretario de gobierno y está en este momento la gobernación en una reunión buscando cómo atender a una población que lo que hay que atenderlos es humanitariamente y lo que el país tiene que entender es primero qué va a hacer, porque este es un problema que no lo sabemos cuándo se va a acabar y no podemos simplemente hoy incitarlos a que se vengan, que no sé qué cosa y luego abandonarlos, porque yo lo que veo aquí es un abandono. El gobernador de Arauca aseguró que el gobierno nacional les dará un subsidio y deben de renunciar a las condiciones de refugiados. Es un abandono a unas personas a las cuales el gobierno les ofrece una plata, creo que son 250 mil pesos de subsidio y manutención y que renuncien a la condición de refugiados. Primero, yo no creo que nadie pueda renunciar, el derecho al refugio es una cosa que es propio de cada persona de solicitarlo y cada país tiene derecho a decir cuánto, si lo puede aceptar o no lo puede aceptar, pero renunciar eso me parece que ni es la forma de tratar a una de estas. Nosotros lo que tenemos que hacer es corresponder en la parte humanitaria y mientras sea parte humanitaria, Ricardo Alvarado lo ha hecho y lo ha hecho pero como hombre, como persona independiente, no como gobernador, pero ya de ahí para adelante no puedo. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el gobierno nacional les amplió unos días más para que los militares venezolanos permanezcan en territorio colombiano.